¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión vengo presentando este radio Teja Ranger Elite modelo TRE936FFB. Este CB radio es uno de los más nuevos que tiene la marca Ranger y justamente este modelo fue el elegido para celebrar un aniversario más de MrXCVSHOP. El mes de septiembre y hasta el 10 de octubre vas a poder encontrar aquí en MrXCVSHOP este radio a un precio especial, pero como estamos en MrXCVSHOP no podemos dejarlo como viene original de caja, así que le hicimos un par de modificaciones para que tenga estilo propio y tal vez lo dejemos como un radio estándar para si en el futuro quieren pedir uno igual. Vamos a encender este Teja Ranger como pueden ver de primera mano por aquí tenemos iluminación azul en lo que es el medidor el frecuencímetro y el canal en la parte detrás de cada una de las perillas aquí encontramos la primera modificación la cual es iluminación led color azul detrás de cada una de las perillas para darle más vista completamente al radio y de igual manera aquí en este botón donde encontramos originalmente el control de tallback tenemos un eco de la marca Ranger todo esto para que haga juego toda la marca. Bien ahora vamos a explicar qué es lo que contiene la caja de este Teja Ranger Elite. Bien aquí los tenemos afuera lo primero que podemos ver es el micrófono este micrófono con cancelación de ruido es mucho mucho muy superior a la calidad de otros radios tales como Galaxy Konex con el micrófono original algo muy bien que están haciendo por parte de Ranger con este micrófono el cual ya viene incluido con este Teja Ranger Elite su toma corriente es para instalarlo también podemos ver que es de uso rudo es más grueso el cable mucha mejor calidad este también está incluido su tornillería para sujetar la base del radio a donde lo vayamos a instalar de igual manera tenemos un porta micros aquí adentro de esta bolsita y por el lateral vamos a ver aquí ya tenemos instalada la base cromada esta base cromada para hacer juego con el radio el cual lo podemos ver que es en combinación negro con cromo las perillas son cromadas el radio es negro la base es cromada esto para que haga una buena combinación y de igual manera las perillas con iluminación azul nos hacen contraste aquí con la iluminación original del radio bien antes de terminar este vídeo ustedes se preguntarán cuánto es el precio especial que vamos a tener el mes de septiembre y hasta el 10 de octubre este radio puede ser tuyo por 299 dólares ya están listos solamente que los llames y lo ordenes y al momento se va a enviar esto es hasta agotar existencias en el caso de que se acaben antes del 10 de octubre nosotros vamos a avisar de igual manera si eres colaborador de la página aquí en facebook tú vas a tener un precio todavía especial más rebajado que lo que se comentó de 299 dólares así es que si todavía no eres colaborador y quieres un radio de estos te invito a formar parte de los colaboradores en la página de facebook bien vamos a escuchar brevemente aquí el el efecto del eco este radio tiene roger v frecuencímetro tallback es un radio bastante bastante completo probando probando que pasó 14 pasó 14 pero 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 y podemos controlar al gusto el efecto del eco en esta perilla y este es el texas ranger elite 936 ffb si es que te gustó no dudes en ponerte en contacto con nosotros y de igual manera si eres de méxico te puedes comunicar al número 619 454 2902 si estás fuera de eeuu agrega a la marcación el signo más y el número 1 yo soy el junior de mister xcb shop y nos vemos la próxima hey que tal antes de despedir el vídeo se me había olvidado darles la vista nocturna así es como luce de noche este texas ranger elite nos vemos la próxima nos vemos la próxima